En el civil, valores por el médico, hasta sur. En el civil, valores por el médico, hasta sur. En el civil, valores por el médico, hasta sur. En el civil, valores por el médico, hasta sur. En el civil, valores por el médico, hasta sur. En el civil, valores por el médico, hasta sur. ¡Gracias! 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 Gracias.